Tengo los cortajes, hombre, si de eso te queda Vámonos para otra parte, vamos a hacer de los amores Viviremos muy felices, y dará con mi recorrer ¡Orriba, mujer! Vámonos para otra parte, vamos a hacer de los amores Viviremos muy felices, y dará con mi recorrer Pero si fue yo, te río, lo cambio de mi cariño Que me dedico a quererte, y ha dejado todos mis hijos No me ofrezco nada, se río, así tampoco el mundo es viejo Soy muy pobre, tú no sabes, jugador y balantero Ya no siento todo, no sé decirle adiós a tus parientes Viviremos muy felices, de los que no te arrepientes